Me temía por mi vida, gracias a Dios es que soy con vida, porque dos de ellos tenían armas. Este fue el terror que vivió Ruth Delgado, la dueña de una tienda de instrumentos musicales. Y es que tres delincuentes la amenazaron con quitarle la vida, mientras robaban su local ubicado en Canto Grande, en San Juan del Urigancho. Como se observa en estas imágenes, uno de los delincuentes se hace pasar como cliente. Toca el teclado, intentando distraer a Ruth. De un momento a otro, su cómplice ingresa, saca su arma, y entre los tres la llevan a la parte del fondo del local. Me jalonearon y me tiraron acá al piso. Y yo estaba ya arrodillada en el piso, y no sabía qué hacer. Me puso el arma en la cabeza y me dijo, cállate, cállate, porque si gritas te matamos. Comenzé a gritar, ayúdenme por favor, me están robando. Y yo, en eso que estoy gritando, el hombre me pegó con el arma en la cabeza y me tiró al piso. Mientras esto sucedía, los otros dos ladrones sacan todos los instrumentos que podían. Aquí vemos como el de casaca negra y mochila morada saca un órgano. Su cómplice hace lo propio con una guitarra. Segundos después, regresa por otras dos. En esta otra toma, vemos cómo sacan las mezcladoras y acomodan todos los instrumentos rápidamente para poder huir. Uno de ellos sale para llamar a un cuarto delincuente que llegó a bordo de un auto. Suben los instrumentos y emprenden la huida ante los gritos desesperados de Ruth. Y al carro le metieron todos los instrumentos, guitarras, parlantes, teclados, consolas, mezcladoras, se llevaron, lo metieron en el carro. ¿Cuánto cuesta todo esto? Cerca a 40 mil, más o menos de 35 mil para arriba. Esta es la segunda vez que esta mujer ve como su tienda es asaltada. En una anterior oportunidad, los ladrones también se llevaron varios instrumentos musicales valorizados en 60 mil soles. Ante ello puso cámaras de seguridad. Sin embargo, tal como afirma, no sirvió de nada. Pusimos cámaras y todo ello, todo se ha registrado. Pero sin embargo, a pesar de todo esto, estamos inseguros. Los asusta un poco, pero ellos siguen delinquiendo. Ahora solo pide que las autoridades hagan su trabajo. Todo lo que hemos luchado para llegar hasta acá y que ellos se lo lleven sin ningún reparo, es injusto. De una vez comiencen a actuar, porque nosotros no podemos estar viviendo cada día de esta manera. Las investigaciones quedaron a cargo de la Divincri 2 de Cantorrey. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!